Un cansancio del que no conseguimos salir. Frustración convertida en agobio. Horas muertas en la cama. Repasamos todos los problemas del día anterior y además sabemos que al sonar el despertador no habremos pegado ojo y hará que todo sea aún peor. Estoy hablando del insomnio. El insomnio por sí mismo o asociado a otros síntomas puede requerir de tratamiento especializado por parte de un médico o psicólogo. Por eso lo único que pretendo con este vídeo es ofreceros información necesaria para que diferenciéis las causas y el tipo de vuestro insomnio y tengáis unas pequeñas pautas de cómo afrontarlo. Causas del insomnio y pautas para dormir. Lo más importante es identificar las causas ya que debemos actuar de manera diferente en cada caso. Estar sin dormir una noche, si es una forma aislada, no se puede considerar insomnio. El ruido, el calor o incluso haber estado muy activo durante el día puede hacer que no sea imposible dormir. En ese caso simplemente habrá que asumir la pérdida de horas de sueño sin más. Tratar de mantener la calma e incluso levantarnos y aprovechar esas horas de no dormir para hacer cosas. Es verdad que por el día estaréis más cansados, pero al ser una cosa muy puntual, enseguida volveréis a vuestro ritmo de sueño habitual. Trasnochar, levantarse tarde o echarse siestas muy largas son las causas más frecuentes de no poder dormir por la noche. Estas son las cosas que impiden conciliar el sueño por la noche y hacen que estemos cansados durante el día, que durmamos fuera de hora o que nos hinchemos a café, lo que volverá a evitar que por la noche podamos dormir. Dormir durante el día produce un sueño de mucha peor calidad. Para saber si lo estáis haciendo bien, deberéis apuntar la hora en que os vais a la cama, la hora aproximada en que os dormisteis y la hora en que os levantéis. Por supuesto, también hay que apuntar las siestas. Debéis también anotar los cafés que tomáis al día y a qué hora. Luego cuando repasemos estas notas, en la mayoría de las ocasiones entenderemos que no existe un problema, que simplemente hay que cambiar esa rutina. Parece que nuestra cabeza está esperando a que nos tumbemos en la cama para empezar a darle vueltas a cosas que nos impiden dormir. Esto es lógico, ya que al estar tumbado en la cama sin nada mejor que hacer, nuestro cerebro comienza a rumiar pensamientos y a repasar las cosas que nos han sucedido durante el día o incluso a planificar ya el día siguiente. Este es el gran error general, sobre todo cuando hemos tenido algún problemilla durante el día, ya que cualquier actividad cognitiva es incompatible con poder dormir, y además suele ser inútil e intentar buscar solución a los problemas de madrugada. Puede ayudar a sacar los pensamientos de la cabeza el anotarlos durante el día en una agenda junto a la solución que le vamos a dar. Esto nos ayudará a cerrar temas y a planificar el día en horarios y sitios distintos. Es importante ser constante y no caer en la tentación de intentar resolver estos problemas cuando queremos dormir y así dejaremos de usar la cama como nuestra sala de juntas. A veces no nos desvela nada en concreto. Nos sentimos nerviosos, muy activos y por la noche no podemos dormir. Seguramente durante el día nos pasa lo mismo. La ansiedad es una de las mayores enemigas del sueño y remediarla será la solución para que desaparezca el problema del insomnio. Mientras tanto, al irse a la cama es importante evitar pensamientos que no se activen. Esto lo conseguiréis siguiendo las pautas que ya os he dado en el punto anterior. La tradicional técnica, que seguro que nuestra abuela os decía, de contar ovejitas, tiene como fin impedir pensar al mismo tiempo en aquello que nos está activando el cerebro. Además, puede ser útil practicar yoga, pues sus técnicas de relajación son perfectamente ejecutables en la cama y disminuyen la actividad que nos mantiene despiertos. A las anteriores causas de no conciliar el sueño se suma el propio hecho de no poder dormir. Contamos las horas que nos quedan de sueño, anticipamos el desastroso día que será por la mañana cuando no podamos estar descansados y damos vueltas preguntándonos por qué nos está pasando esto. La preocupación de no dormir nos mantiene activos y puede durar todo el día generando una angustia totalmente incompatible con relajarnos. La solución es simple, hay que dejar de preocuparse de no poder dormir cuando se está intentándolo. El dormir es una necesidad básica pero no pasa nada por estar en vela alguna noche o tener rachas en las que se duerme menos. Si se tiene un problema de insomnio hay que buscar una solución razonada durante el día, poco a poco, mejorando los hábitos o acudiendo a profesionales y no martirizarnos por no conseguir dormirnos en cuestión de segundos. Seguir una rutina antes de irse a dormir. No tomar estimulantes y sobre todo levantarse siempre a la misma hora, se haya dormido más o se haya dormido menos. No usar la cama para otras actividades durante el día y por la noche, si no logramos conciliar el sueño, nos levantamos y nos vamos a otra parte hasta que vuelva a entrarnos el sueño. No es bueno dar vueltas en la cama ya que eso activa nuestro cerebro. La medicación no es una solución al problema, puede ayudar e incluso ser necesaria siempre que esté pautada por un médico, pero debemos encontrar otras soluciones más a largo plazo como la modificación de la conducta. Dormir es tan importante como placentero, pero vivir el insomnio con angustia e impaciencia no va a mejorarlo. Aprovecha la noche en vela para hacer algo y busca una solución durante el día. ¿Y tú? ¿Tienes insomnio? ¿Lo has superado? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Suscríbete al canal para ver más vídeos cada semana.